El último rey de los griegos, Constantino II, ha fallecido en Atenas este martes a los 82 años. El hermano de la reina Sofía ha muerto tras haber sido ingresado en estado grave en un hospital privado. El rey Constantino de Grecia, el tío del rey Felipe VI y hermano de la reina Sofía, ha muerto este martes 10 de enero a los 82 años tras haber sido ingresado en estado grave en un hospital privado de Atenas por problemas de salud. Según medios locales griegos, Constantino de Grecia pudo haber sufrido un derrame cerebral en su hogar, mientras que otros apuntan a un ingreso provocado por el coronavirus, aunque por el momento no hay confirmación oficial de su muerte. El monarca ya fue ingresado en diciembre de 2021 tras sufrir un ataque isquémico mientras se encontraba con su mujer Ana María de Grecia en el palacio de Portoeli. En los últimos meses se había mantenido alejado de la vida pública. De hecho, su última aparición fue el pasado 23 de octubre en la boda de su hijo menor, el príncipe Filipos de Grecia.